¡Suscríbete! Este es un caso de ¿Qué significa exactamente Criar indicadores? Me hicieron una pregunta Y más o menos un poco para aclarar Cómo funciona el concepto Por decir, tenemos una serie de indicadores De compósitos rodeando este bloque Con ciertos valores Unos son unos, otros son ceros Entonces lo que hace Se calcula, asumamos que todo le da Por una casualidad de la vida Todo le da el mismo peso para simplificar el asunto Entonces, el promedio De estos valores va a ser El valor que asigne al bloque Un promedio ponderado en este caso Estamos asumiendo Entonces, ¿cuántos bloques? Son 2, 4, 6, 7 7 Pero solo hay 4 4 entre 7, 4 séptimo Básicamente eso es Entre 8 4 entre 8, 0.5 Entonces El valor que va a ser asignado A este bloque Es 0.5 ¿No? Que es la probabilidad De que este bloque Este por encima del católogo Si teníamos 2, 1 más Ahora ya tenemos 6 octavos Entonces 0.75 0.75 Entonces Ya tenemos Entonces El valor que obtenemos Es básicamente Está en función de los unos ¿No? Que obtenemos Si es puro cero Va a salir cero Entonces va a ser En función Una ¿Qué probabilidad hay De que este bloque Sea más alto Va a estar en función De los compósitos Que están rodeando al bloque? Entonces Si hay más unos que ceros El valor va a estar Por encima del punto 5 Si hay más ceros que unos El valor va a estar Debajo del punto 5 En el extremo Va a ser o cero Si todos son unos Quiere decir Que hay una alta Probabilidad De que este Este bloque 100% Sea mayor que Que el católogo Entonces va a ser 1 ¿No? La probabilidad es de 100% 8 octavos Entonces Para regular la ley Tomas digamos Un católogo De esas probabilidades Claro Tú defines El Primero tú defines El El indicador A un católogo Que a ti te interesa ¿No? Entonces por decir Por ejemplo En escénico 85% 85 ppm ¿No? Entonces Este bloque Tiene un 100% De probabilidad De estar por encima De 85% De 85 ppm Para más que te dé a 85% ¿No? 85% Esa es la probabilidad Solamente Ahora que le vas a poner Es que depende En este caso Si solo lo estás Interpolando con un indicador Que es simplemente Lo único que te interesa Poder cualificar La probabilidad Entonces Esto es todo Ahí queda el asunto Simplemente Vas a estar codificando Algunos Los bloques Van a tener Una alta probabilidad Otros van a tener Una baja probabilidad Entonces Simplemente Vas a estar codificando Esas probabilidades Porque es lo único Que te interesa Si lo que quieres hacer Es ley Es calcular la ley Entonces vas a tener Que ser Multiple indicator cream Entonces vas a tener Que calcular Esto Varias veces Para distintos católogos Entonces Dentro del bloque Tú vas a definir Una Curva de frecuencia Acumulada En función De los Indicadores Para un indicador Dado De repente Para un alto indicador La probabilidad Va a ser Prácticamente 100 Es este caso Indicadores menores La probabilidad Va a ser menor Entonces vas a Definir Una curva De frecuencia Acumulada Para ese bloque Vas a poder Definir Por ejemplo Tú quieres saber Cuál es Qué probabilidad Tengo De que la ley Sea mayor De Siempre Pm Tú simplemente Puedes Buscar aquí La ley Notes la ley Notes la frecuencia Acumulada Busco siempre Pm Lo calculo Y ahí tengo La probabilidad De que la ley Está encima Puedo extrapolar Entre 14 Ya no estoy limitado Simplemente A los indicadores Que calculé Si quiero Identificar La ley La ley promedio Lo que tengo que hacer Es calcular Es calcular Cuál es la ley Promedio De cada intervalo Esos Programas Que te permiten Identificar Cuál es la ley Promedio De cada intervalo Está en proporción De los 14 Y la proporción De muestras Dentro de cada 14 Tú puedes calcular Esa ley Promedio Entonces Tú calculas Al 50% ¿Cuál es la ley Promedio En este intervalo Y No al revés 50% Es aquí Calculas Cuál es la ley Promedio Y te sale Cuál es la ley La ley promedio Para este blog Pero recuerda Es la ley promedio Al soporte De compósitos Si quieres calcular El soporte de bloques Tienes que aplicarle Un cambio De soporte Como lo que estamos Hablando ahorita Que es Jerco O Affine Correction O cualquiera Tienes que aplicarle Algún Cambio de soporte Lo primero Vamos a ver Entonces Estábamos viendo El jerco Vamos a repasar Un poco Para que no Les hayan olvidado Entonces Estas son las relaciones Principales Para el cambio De soporte Lo primero que queremos Es determinar La varianza De dispersión Y para ello Usamos Esta Es una Relación genérica Esta es de estadística clásica Ven aquí no hay nada De Nada de variograma Nada Son puras Varianzas Esto es simplemente Una propiedad De la varianza Que puedes tener Varianzas aditivas Hasta aquí no hay nada De los compósitos De los compósitos La que nos interesa Es esta de acá Entonces podemos Arreglar esta Esta fórmula Y ponerlo Que la varianza De dispersión De bloque en todo el depósito Es igual a la varianza De dispersión De las muestras En el depósito Menos La varianza De dispersión De las muestras En el bloque Este valor Como ya lo dije Es simplemente La varianza De las muestras Y se puede demostrar No lo vamos a hacer Pero se puede demostrar Que este término La varianza De las muestras En el bloque Es igual Al variograma Promedio Del bloque Concimismo Entonces Reemplazando Estos dos términos En esto Vemos que la varianza De dispersión Del bloque En el depósito Es igual A la varianza De los compósitos Menos El variograma Promedio De los bloques Concimismos Entonces Si en el caso Hipotético Que el bloque Es del tamaño De compósito O el Claro No Mientras más grande Es el bloque Este valor Va a ser más grande Este La suma O la resta Mejor dicho Va a ser Valor más pequeño Entonces La varianza Va a ser menor Mientras el bloque Sea más pequeño La varianza Va a ser mayor Aquí Eso De nuevo Es lo que nosotros Esperábamos Siempre Hay que chequear Si cuando Nos hacen una Estas jugadas Que la Que la La fórmula Tenga un Un significado Que sea Intuitivamente Claro Para nosotros Nosotros Esperábamos esto Ya Nosotros ya sabíamos Que la La varianza De 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 un bloque Va a depender Del soporte Va a ser menor Mientras el bloque Sea más grande Va a ser mayor Mientras el bloque Es más pequeño Y eso nos lo dice esto Si el bloque Es más grande Este término Va a ser más grande La varianza Va a ser menor Si el bloque Es más chico Este término Es más chico La varianza Va a ser mayor Es justo lo que Nosotros esperábamos Que sucediera Entonces Eso Siempre Tenemos que estar Chequeando Que las fórmulas Tengan sentido Y luego Vimos Hay formas De calcular Esta varianza De dispersión Hay algunos programas Que te permiten Calcular este término Y teniendo esto Puedes calcularlo Nosotros Usamos El programa Desbicay Que te calcula Directamente Este término Ya no tenemos Que estar haciendo Esto El único problema Es que Desbicay Lo calcula Estandarizado A una Estandarizado Quiere decir Que la varianza Es entre 0 y 1 Mejor dicho La varianza Es 1 Pero En este caso La varianza 1 Es para el compósito La varianza De dispersión Este término Va a ser menor Entonces va a estar En algún punto Entre 0 y 1 Si Si estuviéramos Hablando De un soporte De compósitos La varianza Sería 1 Porque la varianza Estandarizada En general Esto no es Mayor problema Porque El software Que nosotros usamos Para El cambio de soporte Que es el GERCO Utiliza este valor Directamente Estandarizado Sin O sea Que no está Escaleado Al valor De la varianza Real Entonces Es en cierta manera Por eso Que lo saca De esa manera Porque De esa manera Ya no tenemos Que estarnos Preocupando Tener que estar Escaleando De frente El valor La varianza De dispersión Que sale De FICAY Lo podemos usar Directamente En el programa EJERCO Y vimos Que como Este término Incluye El variograma Este término Depende No solo Del tamaño De bloque Sino de la continuidad Del variograma Un variograma Más continuo Este término Va a ser Para un mismo Tamaño De bloque El variograma Más continuo Este término Va a ser Más pequeño Quiere decir Que la varianza Va a disminuir Menos Y para un mismo Bloque Con un variograma Menos continuo Más discontinuo Este término Va a ser Más grande La varianza Va a disminuir Más rápido En función Del tamaño De un bloque Y es lo que vimos En estos ejemplos De aquí Los voy a pasar Rápido En general Es la misma idea Y vimos después En general A nosotros No nos interesa Calcular la varianza De dispersión La varianza de dispersión Es en sí Un término intermedio Lo que a nosotros Nos interesa El problema Que nosotros Teníamos desde el comienzo Era queremos Lo que queremos hacer Es un cambio Soporte A la distribución De n Para pasarla Del soporte De compósito A soporte del bloque Ese es nuestro objetivo La varianza de dispersión No es La respuesta en sí Es simplemente Un término intermedio Para llegar a la respuesta Nosotros vamos a La varianza de dispersión En alguno de estos tres métodos Podemos usar Con alguno de estos tres métodos Para lograr Ese cambio de soporte ¿No? Vimos nosotros Cómo funciona La Affine Correction Simplemente más que todo Para entender Cómo funciona Cómo se usa La varianza de dispersión Para Aplicar Una corrección De cambio de soporte Pero Tanto esta Como esta Los dos Tienen problemas Por eso que nosotros Usamos esta Que es en general La que se usa más Actualmente Para todo lo que es Cambios de soporte ¿No? El Descript Gaussian Correction O Hermesian Correction ¿No? Este se lo está en Correction Luego Bueno Esto resume Lo que habíamos dicho De que ¿Cuál es el objetivo De usar El Herco? La validación de Herco Lo usamos Porque queremos Comparar ¿No? Queremos encontrar Una Una validación Independiente A nuestro Modelo De Criado Para ver Si es que Nuestro modelo Criado Tiene El soporte Correcto El Esmuteado Correcto El suavizado Correcto Para poder Hacer una Comparación Independiente Tenemos que usar Un modelo Independiente Para eso Usamos El NN Pero El NN No lo podemos Usar Directamente Porque está En soporte De compósitos Y usamos El Herco Para transformar La distribución De NN A una Distribución Con soporte Del bloque Soporte Entonces Ahorita Vamos a ver Un poco Primero Vamos a ver Primero Vamos a ver Cuál es el resultado De todo esto Y después Podemos entrar Un rato A ver Cómo funciona El SbK Y el Herco Para que entiendan Un poco De la suerte Entonces Una vez Que han usado Herco Han corrido Herco Ustedes Obtienen Un cierto Número De curvas Vimos También Más temprano Que hay Las curvas Estas son las curvas De ley tonelaje Entonces Ley Y este es El Y bueno En este caso No es tonelaje Es el porcentaje De bloques Pero es El equivalente Si les asignáramos Una densidad Podríamos calcular El tonelaje Sabemos cuál es El volumen De nuestros bloques Podemos convertir Esto rápidamente En un Y tonelaje Y estos son los Catofs Un Catof de 0 Es 100% Tenemos todos Nuestros bloques A medida que vamos Subiendo el Catof Tenemos menos bloques Por encima del Catof Entonces El porcentaje De bloques Por encima de un Catof Dado va disminuyendo Hasta que Hay un Catof dado En el cual Todos nuestros bloques Están debajo De ese Catof Entonces El porcentaje Es 0 El otro lado Esa es una De los tipos De curvas La otra curva Es la curva De la ley Promedio Por encima Del Catof Igual En este punto Tenemos cuál es La ley promedio Para el total De bloques Para un Catof De 0 A medida Que aumentamos El Catof Un Catof Más alto Estamos eliminando Las muestras De baja ley Los bloques De baja ley La ley promedio Va a subir Es lo que estamos Viendo acá Mientras más alto Es el Catof Más alto Es la ley promedio Ese es Ese es El comportamiento Normal De este tipo De curvas En La curva De ley tonelaje A un mayor Catof Menor tonelaje En la curva De ley promedio A mayor Catof Mayor ley Es básicamente Así funciona Entonces Lo que nosotros Hacemos Es en este gráfico Vamos a platear Curvas Tanto para Nuestros bloques Criados Como para El NN Que ha sido Al cual se le ha aplicado La corrección de jerco Entonces Esto que dice jerco Es en verdad Es el NN Pero que ha sido Corregido Usando El Sistema de corrección De jerco De tal manera Que tenga El soporte De bloque Ya no soporte De 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 compósitos En este caso En particular Vemos que Las dos curvas Están Muy bien Encima de otras Vemos Aquí una cierta Separación Pero esta Separación Corresponde En general A volúmenes Relativamente Pequeños Una de las cosas Que siempre debemos Tener en cuenta Cuando Tendremos jerco Que generalmente Para volúmenes De B Cuando estamos Por debajo Del 20% De bloques Generalmente Ya tenemos Tan pocos bloques Que es poco Confiable En los resultados De la curva En general Nosotros nos vamos A enfocar En que pasa Por encima De este Para este lado De la curva Entonces en general En este caso En particular Vemos que Hasta El equivalente Del 20% Estamos muy bien En las leyes Y muy bien En los bloques Una de las cosas Que hay que tener en cuenta Es que La diferencia Entre estos bloques Como estamos aplicando Distintos católogos Así La diferencia Se mide Así No se mide Así Entonces lo que nosotros Estamos mirando Es cuál es la separación Vertical No la separación En otras direcciones Entonces aquí Nosotros Vemos La separación En este sentido Es Bueno Es aproximadamente 2% Es menos de 5% Entonces estamos En general En general Mientras la Separación Entre estos puntos Sea menor Del 5% Estamos Que la tiene Tv Porque hay que tener en cuenta Que estamos usando Una serie De cosas Que asumimos Entonces Que estemos Dentro De un 5% Que en general Se considera Bastante aceptable Obviamente Si podemos lograr Que estén Bien cerca Como en este caso Es mejor Se puede decir Ideal Pero En general Mientras estemos A una diferencia De 5% No hay problema Especialmente En lo que es bloques En este caso Nosotros La diferencia De leyes Las leemos A este lado Entonces aquí Estamos viendo Diferencias De leyes Que será Presumamente 4 ppm No es Indicativo Este es otro ejemplo En el cual La diferencia Es un poco Más grande Ustedes Pueden decir Aquí No Las curvas Están bien cerca Pero no Ustedes no miden así Ustedes miden así Y aquí La diferencia Ya es de más De 5% Como un 7% Aquí es 5 Pero vemos Pero vemos que En general Está alrededor De 5% Quizás Un par de puntos Que se separan Aquí también En general Entonces Este podemos asumir En general No está tan mal No está ideal Pero no está tan mal No lo estamos viendo Acá todos relativamente Bajos Nuestra curva de Krigin Está por encima De De la curva de Jerko Quiere decir Que acá todos Bajos Estamos diciendo Que tenemos Más tonelaje Acá todos Altos Es lo inverso La curva de Krigin Está debajo De la curva de Jerko Esto es típico De smoothing De suavizado Que a mayor Cuando tenemos Un suavizado De nuestro modelo En comparación De Jerko A 14 bajos Tenemos Más Tonelaje En el Krigin Que en Jerko Y a 14 altos Tenemos Menos tonelajes En 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 Krigin Que en Jerko Esto es Típico De De Suavizado Hemos suavizado Las leyes altas Por eso no tenemos Tantas leyes altas Y esas Esas leyes altas Han hecho Que el tonelaje A baja ley Suba Hemos disminuido El tonelaje De alta ley Y hemos subido El tonelaje A baja ley ¿No? Eso es típico De suavizado Entonces Es el caso Más común Que nosotros Vamos a ver Que la curva De Krigin Va a estar Encima De Jerko A bajos 14 Y debajo De Jerko A altos Si vemos esto Si nuestro modelo Está demasiado Suavizado En este caso No es mucho Pero si estuvieran Más separados Si fuera excesivo Entonces ¿Cómo se produce El exceso De suavizado? Muchos compósitos Muchos compósitos ¿Cuál es la solución? Disminuir El número máximo De compósitos ¿No? Entonces Lo que ustedes hacen Es Van a agarrar Y ver Si está muy suavizado Una solución Es disminuir Al máximo Pero No suman eso Como Algo automático ¿Qué pasa a veces? Nosotros decimos Ah ya Eso es una posible explicación Pero Ustedes tienen Una forma de chequear Si eso es real Es Ustedes tienen El número de compósitos Por bloque Eso lo almacenan Ustedes Para decir El máximo Que tienen Es 8 Ustedes pueden hacer Un histograma O simplemente Verlo en planta Y tratar de ver Cuántos de sus bloques Tienen 8 Si la mayoría De esos bloques Se quedan 6 5 No La mayoría De esos bloques Tienen 3 Bajar a 6 No le va a hacer nada No Porque en base S ya está Dibujado Ya Tú le habrás puesto Como máximo 8 Pero el máximo Para efectos prácticos Es 6 ¿No? ¿No? Entonces es lo que Tienes que chequear Primero Antes de mandarte Ah ya Está muy suavizado Disminuye el máximo Y lo vuelve a correr Antes de mandarte A hacer eso Primero chequea Si es real Si tienes un gran número De bloques Con un máximo De 8 Si no tienes Si son muy pocos Si el porcentaje Es ínfimo Entonces Disminuyendo el máximo No le vas a hacer nada Vas a volver a hacer Toda la obligación Y vas a ver Que te sale exactamente igual ¿No? Entonces ¿Qué haces en esos casos? Una posibilidad es Disminuir El episodio de búsqueda ¿Vale? Para que básicamente Lo que vas a hacer es Vas a disminuir El número Pero el problema es Tienes que ver Se va a sostener Un montón de bloques Con menos de 6 Compósitos Ya de repente Ya es excesivo Mejor Usar ya muy pocos Compósitos Tampoco no es bueno ¿No? Entonces De repente Puede decir Bueno En este caso Vamos a aceptar Un poco de suavizado En el modelo Lo dejamos ahí ¿No? Pues es cuestión de ver ¿No? A veces No queda otra A veces Como en este caso No Bueno La distancia La diferencia No es muy grande Pero si hubiera sido Un poco más grande De repente Se hubiera justificado Simplemente dejarlo ahí ¿No? Porque Por tratar de De hacer que se junten Más estas curvas De repente Y vamos a introducir Más Más error A veces La solución Es otra ¿No? De repente El problema Es que estamos Combinando dominios De repente Tenemos que separar Dominios No estamos Tan muy suavizados Porque estamos Mezclando datos De un dominio Con otro dominio El mezclar dominios También provoca suavizados Entonces En vez de disminuir El número total De muestras Una posible solución Es Usar contactos Más duros ¿No? Eso es lo que se hizo En el sinométrico Hensink En el Bismuto Que también Usando los contactos Más duros Un poco Diminuyó el suavizado En esos modelos ¿No? Y eso también Se ha hecho En otros proyectos En los que he trabajado ¿No? No siempre La solución Automática Es disminuir El número máximo De muestras A veces lo que hay que ver Es De repente El exceso suavizado Es por Estar combinando Dominios Que no deberíamos Combinar ¿No? Entonces Ahí Tienes que Analizar Que posibilidades Hay Si en especial Por ejemplo Si revisas Tus Tus bloques Y ves que hay Un gran número De bloques Que están en el máximo De compósitos Entonces ahí Si disminuyendo El máximo Vas a poder De repente Lograr Disminuir El morir ¿No? Pero Si no llegan Si tienes muy pocos Al máximo Disminuir el máximo No va a tener Mayor defecto O si tú sabes Que Que hay dos Dos Dominios Que tú juntaste Para ver que pasaba Pero ahora viste Que se ha suavizado Mucho Entonces En ese caso En vez de estar Disminuyendo El número de compósitos De repente Lo mejor Es separar Esos dominios ¿No? Usar contactos más duros Algo por esto Esto simplemente El jerco Simplemente Te da Una respuesta Una Te dice algo ¿No? Algo está mal O algo está bien Pero no necesariamente La ¿Cómo corregirlo? Es Automático ¿No? Tú tienes que ver Qué posibilidades hay Cuál es Qué pasa En un caso específico ¿No? Por ejemplo Esto es simplemente Esta línea roja Es la distribución Original Del NN ¿No? Que sale medio rara No sé por qué Creo que en parte Es por el ¿Cómo se llama? El Excel Que cuando lo pones Que lo haga redondeado Lo hace medidas raras A las curvas ¿No? Y la curva negra Es la curva de jerco Ah no, no Perdón Ese es El No Ese es simplemente Un Un Linear ¿No? Y cada una de estas líneas Es un jerco Aplicado A esta curva Pero con distintos Block dispersion variance ¿No? A un block dispersion variance Muy bajo Que es este Lo Lo que Equivale A que La El bloque El La La varianza De nuestros bloques Es mucho menor Que la varianza De los compósitos ¿No? El Nos ven El La curva de jerco Sale Mucho más Vertical Y A medida que se Disminuye La El O mejor dicho Que aumenta El block dispersion variance Básicamente Lo que está pasando Es La varianza De dispersión De nuestros bloques Se acerca A la varianza De dispersión Del jerco Original Entonces vemos Que poco a poco Se va acercando A La varianza A la curva Del N ¿No? Los Bloques mayores Mayor porcentaje De bloques Si se acerca Pero Lo que pasa Que Aparte que Lo que hace El jerco Primero Le hace Una aproximación A la curva Del Del N Y Luego Le hace La transformación En el 7 Si está Más cerca Bueno Es un poco Quizás Pero básicamente Es lo que significa Cuando ustedes ven El block dispersion variance Tal como sale De SbK No Por decir Se tiene un valor De 0.7 Quiere decir Que la varianza De dispersión De los bloques La varianza De los bloques Es un 70% De la varianza De Sus compósitos Si es un 0.3 Quiere decir Que es un 30% Es mucho más suavizado Si es 0.9 Quiere decir Que es casi igual No es Solo un 90% Solo ha disminuido Un poquito La varianza De dispersión Entonces Esa es Esa es La forma De interpretar El block dispersion variance Es Que se puede decir En que proporción Está la varianza De dispersión De los bloques Con respecto A la varianza De los De los compósitos Originales Entonces Antes de pasar A crop validation Vamos a ver Un plato Un poco Como funciona El sbk Entonces Este es El sbk Como casi todo El software Que ha sido Diseñado Por Amec Usa unos archivos De texto Que son unos archivos De parámetros Que se usan Para correr El programa Lo que Tienen es Por ejemplo Va a tener Un título Que explica Que tipo de datos Van a venir En la siguiente línea Por ejemplo En este caso Es número de estructuras El 2 Indica que van a haber Dos estructuras Este 0 No se usan Y luego Estos dos números Indican De que tipo de estructuras son Aquí dice Si 1 es esférico 2 es exponencial Entonces En este caso Quiere decir Esta línea Está diciendo Vamos a tener Dos estructuras Y ambas estructuras Son Variograma exponencial Luego Aquí nos dice Que lo que sigue Es los sills Incluyendo El efecto pepita Entonces tenemos El efecto pepita El sills De la primera estructura Y el sills De la segunda estructura Los rangos Luego vienen Los rangos En el eje X Los rangos En el eje Y Los rangos En el eje Z SBK usa Los rangos En el En la Direga Rotaciones En la convención De YesLive Propiamente dicho La YesLive correcta Entonces Eso significa Que si ustedes Han estado usando Su variograma En la convención De MedSystem Las Rotaciones De la tercera Rotación Que es esta Tienen que Invertirle el signo Si Si ustedes tenían En la tercera Rotación Un menos 3 Aquí lo ponen Como más 3 Si tenían Un más 29 Es menos 29 O sea En lo que tienen Que ha salido De Sage Ustedes ven Cuál es la Rotación En el tercer eje En el eje Y Las rotaciones De Y Que son El tercer La tercera Rotación Aquí los tienen Que poner Con el signo Invertido Si ustedes Lo tienen Como positivo Lo ponen Como negativo Si está Como negativo Como positivo Las otras dos Si las ponen Tal como son Es solo La rotación De la tercera De tercer eje El equivalente Al eje Y Eso es Una de las cosas Que deben tener Cuidado Cuando usan Y explique Y luego Aquí viene La especificación Del tamaño Del bloque En este caso El tamaño Del bloque No lo especifican Directamente Si no lo especifican Con las coordenadas Del El mínimo En X, Y, Z Y el máximo En X, Y, Z Si ustedes tienen Su bloque Que es así Que es así El mínimo En X, Y, Z Es este Y el máximo En X, Y, Z ¿No? Entonces Le ponen Las coordenadas En este caso Nos interesa El bloque Es 10 por 10 Por 15 ¿No? Porque esto se hizo El año pasado Para el modelo De bloques Entonces De menos 5 a 5 Son 10 metros De menos 5 Esta es la coordenada X, Y, Z Mínima Y X, Y, Z Z máxima De menos 5 a 5 Es 10 Menos 5 a 5 Es 10 Menos 7.5 7.5 es 15 Entonces Un bloque De 10 por 10 Por 15 ¿No? Luego Viene La discretización En general Cuando queremos Determinar El block Dispersion Variance Nosotros tratamos De usar Una discretización Lo más alta Posible Porque eso Nos va a ayudar A definir bien La varianza Va a ser Vamos a necesitar Una discretización Mejor que la que usamos Para la interpolación ¿No? Entonces Nosotros vamos a Pero El programa Tiene una limitación El producto De estos tres números No debe pasar De 500 ¿No? Entonces en este caso Si multiplicamos 15 15 por 15 por 2 Es 15 por 15 225 450 Entonces estamos bien En lo máximo Que podemos Pasarnos de 500 Luego El FBK Se puede usar Simplemente Para determinar El block Dispersion Variance Como ustedes Han visto En la fórmula Del block Dispersion Variance No entra Para nada Las muestras ¿No? Ahí no hay Nada de muestras No se usa Espeso Lo único que ingresa Es la varianza De los compósitos Y El tamaño del bloque Nada más Entonces Para calcular El block Dispersion Variance En verdad Solo interesa Las dimensiones Del bloque Y el Y el Variograma Nada más No interesa El Las muestras FBK Se puede usar También Para Como el Similar Al debug Elipsoid Nosotros podemos Poner aquí Las coordenadas De nuestras muestras Y un valor Y poniendo Todas esas coordenadas Nosotros podemos Calcular Cuáles son Los Pesos Que va a asignar A esas A esas muestras Pero si solo nos interesa Calcular el Block Dispersion Variance Esta parte de aquí No nos No nos No nos Afecta El block Dispersion Variance Va a ser el mismo Independientemente De que muestras pongan Solo va a depender Del modelo Variograma Y del tamaño Del Del bloque Entonces Si corremos El FK Con estos datos Tenemos algo similar A Este de acá ¿No? Este Este es el Output Del FK Que básicamente Lo primero Es Simplemente Está repitiendo Todos los Los datos De entrada Que hemos puesto Los números De estructuras Tipos de estructuras El Nugget Los SILS Los SILS Los rangos Las rotaciones El tamaño Del bloque La discretización Básicamente Hasta acá Hasta acá Es simplemente Repetición De los datos De entrada A partir de ahí Ya vienen Los resultados Por ejemplo En este caso Había un Una muestra Que tenía unas coordenadas X, Y, Z Con estas coordenadas Y este era el valor El peso De ordinaria de Kring Como es una sola muestra Le da un peso de uno En este caso La muestra Estaba bien lejos ¿No? Ven Es 2150 A 4116 En los rangos Eran Los rangos Máximos De 200 500 Entonces La muestra Está mucho más allá Del rango El peso De simple Kring Es cero ¿No? Eso es lo que Les explicaba el otro día ¿No? Siempre En simple Kring Si la muestra Está más allá del rango Le va a asignar Un peso de cero Por más que Sea una sola muestra La asigne cero En ese caso Le asignaría El El valor De la media ¿No? Ya no le asignaría No La muestra No tendría ningún efecto En cambio El rangos De ordinaria de Kring Si como es una sola muestra Le asigno un peso de uno A la única muestra que hay ¿No? Luego aquí vemos Otras cosas Que ha Calculado En función de los datos ¿No? Calculado La grunge multiplier El 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 Luego El Block dispersion variance ¿No? Aquí está El Que nos interesa Que es el 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 valor Block dispersion variance En este caso Es 0.27 Este es el valor Que nosotros vamos a usar Para el jerko Luego Nos calcula Otros valores más El Simple Kring Variance El Ordinary Kring Variance La varianza La varianza Simple Kring La varianza De Ordinary Kring La 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 Pendiente De la línea Regresión Y la Covarianza Entre el Valor estimado Esto vamos a ver Esto vamos a ver Que Que significado Tiene Esto lo vamos a ver Cuando veamos Cross validation Por el momento El que nos interesa Es este valor No el Block dispersion variance Entonces Ese valor Después nosotros Lo vamos a ingresar Al programa De jerko Y jerko Después Va a calcular Nosotros No vamos a ver Como se corre el jerko Propiamente dicho Pero vamos a ver Que resultados Nos vota Cuando lo corremos ¿Dónde estás? Entonces Si nosotros Por ejemplo Hemos corrido A jerko Usando Ese mismo valor ¿No? Por ejemplo En este caso Encontró que Había 549 mil bloques Calculó La media De esos bloques Es 33 Y la varianza Es 1122 Calcula Cuál es el mínimo Y el máximo Mínimo es 1 Máximo es 1450 ¿No? Esta versión De jerko Solo Podía Trabajar Hasta alrededor De 500 mil Como se pasó De 500 mil Tiene jerko Una opción especial Que simplemente Selecciona Un cierto número De datos Pero de tal forma Que Estos datos Preserven Las características Originales De los datos ¿No? Entonces vemos Que En vez de 500 mil Ha seleccionado 183 mil datos Pero vemos La media Es 33.3 Tiene 33.3 Acá La varianza Es 1124 La varianza De la 1122 Es casi igual ¿No? Entonces Los datos Que he escogido En general Tienen Una distribución Muy semejante A la población Original ¿No? Como estamos hablando De tantos datos 183 mil datos De 500 mil A 183 mil No le va a causar Muchos problemas ¿No? Luego Entonces Hace unos cálculos ¿No? Por ejemplo ¿Cuál es el número De bloques? La ley promedio Entonces Aquí dice Compósitos Y S- Los compósitos En los datos Originales S- Es la Es la población Transformada Es la población Después de aplicarle La corrección De jerco ¿No? Entonces vemos El número De datos Es el mismo La ley 33.3 33.7 Es ligeramente Distinta O sea Nunca va a salir Exactamente igual Pero siempre sale Por ahí ¿No? Luego vemos Lo importante Es aquí La ley Aquí está 33.7 33.7 La varianza Original Era 1124 Y la varianza Transformada Ahora es 469 ¿No? Entonces Vemos El factor De reducción Que se usó Para correr esto O sea El B Del B Era 0.417 Y el Factor No Este es el Se la había puesto Que debe ser Un factor De 0.417 Y el que ha obtenido Es 4.174 ¿No? O sea Prácticamente Ha reproducido El factor De reducción O sea La reducción En la varianza Es Es igual Para efectos Prácticos Igual A la que se le había dicho Que debía tener La ley promedio Es igual Entonces Obtenemos Una población Con una ley Igual a la original Pero con una varianza Igual a la varianza Que debemos obtener Para tamaño bloque ¿No? Entonces Es lo que hace el Gershko Lo que nos transforma Nuestra población De NN A una población Con una media igual Pero con una menor varianza Una varianza Que va a estar En función Del factor Del B de B Que le pongamos Una de las complicaciones Que tenemos En Antamina Es que En Antamina Antamina El NN Lo calculamos Con 15 metros En cambio El 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 local Lo interpolamos Con 7.5 metros Los compósitos ¿No? Entonces Eso hace que Nosotros no podamos Usar el B de B Directamente Tenemos que aplicarle Un factor de corrección Al B de B ¿No? Si el Si el compósito Si el NN Lo 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 Calcularamos Directamente Compósitos 7.5 Es decir El OK Y el NN Han sido Interpolados En el mismo Tamaño De compósito Entonces El factor De reducción Sería directamente El B de B El B Dispersion Variance Tal como sale De Space VK No tendríamos que aplicar Ningún factor de corrección El factor de corrección Que nosotros tenemos que aplicar En Antamina Es por el hecho De que usamos Unos compósitos Distintos Para NN Que los que se usaron Para calcular El local Y estos Este factor de reducción Se calcula en función De una fórmula Relativamente simple ¿No? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces Nosotros ¿Se acuerdan? Vimos Antes que había salido Block Dispersion Variance 27.2 ¿No? Y luego El Vamos a calcular El factor de corrección Usando esta forma Este factor de corrección Es el que vamos a Entrar en Jerko Ya no al B de B El factor de corrección Va a ser calculado En función de la fórmula Que es el B de B Multiplicado Por el C B De los compósitos De 7.5 metros Al cuadrado Y dividido Por el C B Del N Al cuadrado ¿No? Entonces Lo que nosotros Hacemos es Calculamos el B de B Calculamos el C B De los compósitos El C B Del N Y en función De estos valores Usando esta fórmula Calculamos un factor De corrección En este caso El factor de corrección Salió 0.417 Que es el factor De corrección Que nosotros vimos Que se había usado Acá ¿No? Ahí está 417 ¿No? Ahí está Si Si no Tuviéramos ese problema De que usamos Compósitos distintos Para N Que para la interpolación En vez de 417 Aquí saldría 2, 7, 3 Que es el Los dispersion variables Que obtendríamos Directamente De SVK Ya no tendríamos Que estar haciendo Este tipo de cálculos Este tipo de cálculos Solo se hace Porque hay una diferencia Entre el tamaño Del compósito Que se usó Para el CRIM Y el tamaño Del compósito Que se usó Para el N ¿No? Está 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 claro Esto No es Relativamente Luego Una de las opciones Que les da El GERCO Es Que La media final Del Transformada Puede ser La media original De los datos O Una media Que uno le dé Cuando nosotros Queremos comparar Con CRIGIN Es más fácil De comparar Si la media De CRIGIN Y la media De GERCO Transformada Son exactamente Iguales Entonces nosotros Vamos a forzar Siempre Que la ley Que la ley media Que use GERCO No es la ley Original Sino la ley Promedio De CRIGIN Para ese Para ese Dominio Entonces por ejemplo En este caso En esta tabla Hemos puesto Cual es la ley Promedio De CRIGIN Que es 33.7 ¿No? Y ese valor Si vemos acá Originalmente La ley Promedio Era 33.3 Si no le hubiéramos Dicho Que use 33.7 Hubiera calculado La población Final Con una ley Promedio De 33.3 Pero nosotros Le dijimos No, nosotros Queremos Que esa Población Final Tenga la misma Ley Que GERCO Entonces Nos ha calculado La ley Final Con una ley De 33.7 Con una aproximación ¿No? Pero Es por eso Que la ley Acá Es distinto Que la ley Original No es que sea Un error De GERCO Es que nosotros Le dijimos No, queremos Que sea En vez de la ley Original Del NN La ley Promedio Que sea la ley Promedio De CRIGIN Para poder comparar Más fácilmente Entonces Tenemos 33.7 Este era El original Ahora Es 33.7 Entonces Ahí nos ha calculado Es por Esto Facilita Las comparaciones Si vamos Al GERCO Ah, claro Si nosotros No hubiéramos Forzado Esa igualdad En el punto Original El GERCO Hubiera salido En un sitio No, la ley De GERCO Y la ley De CRIGIN Hubieran sido Distintas Y esta curva Hubiera salido En dos puntos Distintos Y eso Lo hace más difícil De comparar Es por eso Que nosotros Como hemos forzado Que Que las dos poblaciones Tengan la misma media Entonces Sale exactamente El mismo punto Y eso Nos permite Una comparación Más sencilla Y más correcta Por eso Que siempre Cuando corran GERCO Siempre Deben de chequear Y si ustedes ven Cuando corran GERCO Que estos salen distintos Es que Algún error Han cometido O sea O no han puesto La ley promedio Y CRIGIN Correctamente O han calculado Mal O se olvidaron De ponerlo Y dejaron que GERCO Calcule la ley promedio ¿No? Entonces Ahí sale Esa discrepancia Ustedes siempre Cuando corren GERCO Cuando corren GERCO Se corre En dos En tres etapas Básicamente Primero Tienen que usar El SDK Para calcular GERCO Dispension Bargains Luego Corren el programa GERCO Que básicamente Lo que hace Es Crea una nueva Población Con la Pero ya Con una Población de NN Pero con el soporte De GERCO Y después Lo que ustedes Quieren hacer Es crear Estas curvas De acá ¿No? Para eso Hay un programa Que se llama El GTE Que se llama Que viene de GTE Se llama Porque es de Great Tonage Es un programa Que crea Las curvas De Great Tonage Curves En función De cualquier Población Que uno Le dé Cuando ustedes Corran ese Great Tonage Curve Crea un archivo Que después Es lo que van a poder Importar a Excel Y crear los gráficos Siempre Siempre Chequeen Esta parte De acá ¿No? El número De datos Aquí dice El número De datos De GERCO Y el número De datos De CRIG En este caso Es distinto Porque se acuerdan Que GERCO No podía trabajar Con más de 500.000 Y redució El número De datos A 183.000 Está bien Estamos bien Luego Aquí chequeen Las medias ¿No? La media De GERCO Es 33.7 ¿Vale? La media De CRIG Es 33.7 Está bien No han cometido Un error ¿No? Porque a veces Si han cometido Un error Incluso antes De plotearlo Y ver El error Ahí Ustedes pueden detectar El error Acá Si la ley Promedio de GERCO Es distinta A la ley Promedio de CRIG Es que se han olvidado De poner la ley De CRIG Entonces deben De correr ¿No? Aquí pueden ver ¿No? Que las varianzas Son ligeramente Distintas Pero no Pero No son tan distintas ¿No? Las revisiones Están Y aquí están Todos los valores Que salen ¿No? Entonces eso es básicamente Lo que hace GERCO Lo que tienen que tener cuidado Al no tocar De correrlo ¿No? Y lo importante Es Tener cuidado Al correrlo Y también Una vez que tienen Los resultados La interpretación De los resultados ¿No? Que ya hemos visto Como es eso ¿Alguna pregunta más Acerca de GERCO? Y en ese reporte Que nos mostraste Es un estado GERCO Y GRIG En la media Ahí Hay Hay En la La Hay esta Y la La desviación Están ¿Esos valores Eran De la ¿No deberían Excederse Al 5%? No Nos referimos En la curva Porque lo que nosotros Queremos Es No solo La varianza Promedio Sino también Que tan diferentes Son a distintos Catofs Porque a nosotros Nos interesa Que nosotros Al final A esta curva Le vamos Le vamos A aplicar Un Catof Bueno En Hacénico De repente No tanto Pero en Core Por decir Nosotros Vamos a seleccionar Un Catof Y queremos Que a un Catof Dado Siempre Las curvas Estén Lo más juntas Posibles O sea No nos Interesa La varianza Promedio En cierta manera Va a ser Algo indicativo El hecho En este caso Son distintas Pero no son O sea No son iguales Que 469 515 Pero están más o menos cerca Están bastante cerca Y es un indicativo De que No vamos a estar tan mal Si este Si la varianza Hercur hubiera sido 1000 Y este 500 Ahí ya sabemos que Sin Plotearlo Ya sabemos que Van a salir bien distintos Una de la otra En este caso No están tan distintos Esa es una primera aproximación Pero al final Siempre lo que nos interesa Es Esto ¿No? Cómo están las curvas Entre sí ¿No? Porque lo que nos interesa Es que A todos los Catofs Especialmente a los Catofs Que nos interesan Las curvas Estén lo más cerca posible Entre sí ¿No? ¿Está claro? ¿No? Lo que interesa Es esta diferencia Y recuerden Siempre la diferencia Se mide En la vertical Vamos a ver Aquí Vamos a ver El 3 Creo que está peor Acá No Está casi igual Bueno Este por ejemplo Este Porque era Un intermedio Entre el Entre el 1 y 2 Casi siempre Algo parecido Creo que también Pasa a veces Con el 5 Que el mismo Que el Cuando divides Tus leyes En En 3 dominios De alto Medio Y bajo Siempre el que Paga pato Es el medio Porque el medio Tiene tanto de bajo Como de alto Entonces siempre No sale tan bien El alto sale bien El bajo sale bien El medio sale mal ¿No? Igual aquí en escénico ¿No? Vemos El PICLAS 1 Que es Datos bajos Sale excelente PICLAS 3 Que es datos altos Sale excelente PICLAS 2 Que es el intermedio No sale tan bien ¿No? Tenemos diferencias En esta zona De 7% 6% Aproximadamente Pero Como Como es En una zona Relativamente pequeña Y como es Sabemos ¿No? Que siempre va a ocurrir Este tipo de cosas En los Bueno Cuando usamos Great Shares O Esta subdivisión De una población En 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 Distintos rangos De leyes Siempre la del medio Es la que paga Pato Porque tiene Un poco del alto Un poco del bajo Y del medio No es una mezcla De poblaciones No es No es totalmente Es menos estacionaria Que tanto la ley La población alta O la ley O la población baja ¿No? Entonces Tenemos este problema Pero Como sabemos Por qué pasa En este caso Un poco que lo dejamos Así nomás Aparte que la diferencia No es tan mala Solo en unos cuantos Cator Que es un poco mayor De 5 En el resto Está Bastante cerca A 5 Entonces parece Que lo dejamos Así ¿Está claro? ¿El cruce? ¿Qué significa? ¿Acá? ¿El cruce? Ese es el 2 ¿No? Sintosición Se cruce Generalmente Se cruce No Aquí se está cruzando Más arriba ¿No? Están cruzando Sintosición En general No sé Si hay algún significado Especial En el punto En el que se cruza Ya sea Estas dos Curvas O con esta ¿No? Yo Realmente No estoy muy seguro Ahorita El El punto de cruce Entre estas curvas Y esta No significa nada Porque todo depende De las escalas ¿No? Yo no hago esta escala Esta curva Se va a subir abajo Y arriba ¿No? Entonces El cruce de estas curvas Con esta es totalmente Arbitrario Es eso Simplemente depende De la escala El cruce De la curva De Jerko Con la curva De Kriggin Realmente No estoy 100% seguro ¿Qué significa? ¿No? No sé Si sea la mediana Creo que la mediana Pero no estoy Ahorita 100% 100% seguro Creo que es el punto Que divide La población Pero no Entonces ¿Está claro Todo lo de Jerko? Es ¿Está claro? No sé Relativamente sencillo Para hacer Lo importante Es siempre Verificar ¿No? Si vemos Que pasa Ya sabemos Que tenemos Y ahora vamos a ver El último tema Que es Evalidación cruzada Que no es tan crítico Para lo que es Evaluación de recursos Pero Es importante Que conozcan Si usa más que todo Para Por control Para Para Definir Mejor El método De interpolación Para el costo Vamos a ver Validación cruzada Validación cruzada O cross-validation Es el procedimiento En el cual Lo que se hace Es lo siguiente Es relativamente sencillo Es más difícil De explicar Lo que Tenemos Un montón De compósitos ¿No? Entonces lo que hacemos Es Primero Agarramos Este compósito Lo sacamos Lo ignoramos Por el momento Y hacemos Y hacemos Un cringing En el mismo Punto De ese compósito Pero sin usar Ese compósito Y luego Lo mismo En cada uno De los compósitos Criamos La ubicación De cada compósito Con el resto De compósitos Pero ignorando El compósito De ese punto Y los El criado Lo vamos a usar Lo vamos a hacer Usando los parámetros Que nosotros pensamos Que son apropiados Para eso Los parámetros De mínimo Número de mínimo Y máximo de compósitos El elipsoide de búsqueda Todos esos Los parámetros Los que va a usar Todos los compósitos ¿No? Va a usar Si han puesto Un máximo de 6 Va a usar Un máximo de 6 ¿No? Va a usar Un elipsoide de búsqueda Dado Va a encontrar Los compósitos Que estén Dentro de ese elipsoide de búsqueda Va a usar Un variograma dado Que ustedes usen Para ese dominio Igual También va a ser Por dominios ¿No? No lo van a hacer Para todo El archivo compósito Lo van a hacer Lo van a correr Por dominios Y en un dominio dado Van a hacer Solo los compósitos De ese dominio ¿No? La idea es Ver que también Reproduce Los valores En cada punto Utilizando El método De interpolación Que queremos Cross validation Se puede usar Con cualquier método De interpolación No solo Con Krig ¿No? Y si usamos Mindset En general Mindset Está aceptado De tal manera Que te calcula Que te calcula Con Krig Más Hasta 5 Diferentes Tipos de Inverso a la distancia Con distintos Poderes ¿No? Tú le defines Los poderes Que quiere cada uno De los 5 Entonces te calcula Automáticamente Para cada compósito Las Leyes Del El 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 Criado De ese compósito Y también Inverso a la distancia Usando los mismos Parámetros de búsqueda Que usaron para Krig ¿No? De esa manera Ustedes pueden Comprobar No solo Que tan bueno Se escriben Sino también Lo pueden comparar Con inverso a la distancia Con distintos poderes Para ver Cual se parece más ¿No? Entonces Si Si solo les interesa Krig Ignoran El resto De resultados Pero Si quieren Ver si es que De repente En este caso En particular Inverso a la distancia Es más apropiado Que Krig Entonces Pueden usar Las otras respuestas Que obtienen Con inverso a la distancia Para Interpretar los resultados Lo pueden comparar Con los de Krig Para ver Que tan Malo va a ser Si es que usan Inverso a la distancia O para escoger La potencia De inverso a la distancia Que le den Los resultados Más cercanos Al Krig ¿No? Para Poder Poder Pero básicamente Este es el principio Es un principio Relativamente sencillo Está claro ¿No? Simplemente Van a interpolar Cada compósito Utilizando El resto de compósitos Pero no El compósito Que están interpolando Entonces Solo van a interpolar En los puntos De los compósitos No van a interpolar En los puntos Intermedios Solo en los puntos De los compósitos Nada más ¿No? En general Cross-validation Se usa para comparar Diferentes métodos Y distintos parámetros Y distintos parámetros De interpolación Por ejemplo Si ustedes Solo van a usar Kriggin Van a usar Van a poder Encontrar Cross-validation Con distintos parámetros ¿No? Con menos muestras Más muestras Un rango menor Un rango mayor Y ver Cuál le da Mejor resultados Y en función Del cross-validation Van a escoger La combinación De rango de búsqueda El mínimo Y máximo Compósito Que le dé El resultado Más óptimo Esto en general Se usa más En all-control Entonces es el que le dé El mejor resultado Con los flashcards ¿No? ¿Sí? En general Como cross-validation Lo vamos a usar Más que todo En all-control En all-control Hemos dicho ayer Que una de las cosas Que nos interesa Es que los resultados Sean lo más precisos Y exactos posible Y para ello Necesitamos minimizar El condicional bias Ahí si el condicional bias Es crítico Entonces Nosotros vamos a seleccionar Los parámetros De interpolación Que minimicen El condicional bias ¿No? Y es usado En all-control ¿No? Es usado generalmente En all-control Porque Es el En Como hemos visto En largo plazo Generalmente No nos importa tanto Minimizar el condicional bias Hay otros criterios Más importantes ¿No? En caminuar control Este es el criterio Más importante Porque minimizando El condicional bias Es lo que nos va a garantizar Que la ley De nuestro bloque Sea lo más exacta Y precisa posible Entonces Entonces ¿Cómo minimizamos El condicional bias? Utilizando Cross-validation Nosotros podemos Obtener La pendiente Regresión Nosotros Vamos a tener En CAD Vamos a tener Dos poblaciones ¿No? Nosotros De nuestro estado De cross-validation Vamos a obtener Un archivo De datos Vamos a tener El original Y Luego El valor Para el mismo compósito Cada uno de los compósitos El original Y aquí está El OK Si quieren También pueden tener El IDW1 Y de W2 Y Entonces van a obtener Distinto El valor original El valor verdadero Y el valor De OK Entonces Ustedes pueden hacer Un cataracto OK Acá El original Acá Tienen aquí Todos sus puntos Y a este punto Le aplican Una línea de regresión Aplican línea de regresión Pueden calcular También El coeficiente De correlación ¿No? Entonces La pendiente De esta línea de regresión Tiene que ser Para que haya Mínimos condiciones Novalidas Tiene que ser Lo más cercano A uno posible Si la pendiente Es uno También No hay condiciones Novalidas Mientras más Diferente a uno Sea Más condiciones Novalidas Va a haber Y luego Ese es el criterio Principal Un criterio Secundario Es que El coeficiente De correlación Sea lo más alto Posible Si se acuerdan El coeficiente De correlación Lo que describe Es que tan dispersos Están los datos Con respecto A la línea de regresión ¿No? Si el coeficiente De correlación Es pequeño Los datos Están bien pegaditos A la línea Si el coeficiente De correlación Es alto Van a tener datos Bien dispersos Con respecto A la línea Pero El coeficiente De correlación Es secundario Lo principal Es La pendiente De la línea De regresión Que sea Lo más cercano A uno Posible Aparte de eso Como nosotros Tenemos el valor Original Y el valor De Oka Y los otros valores Nosotros podemos Calcular Nos olvidamos De la distancia Por un momento Podemos calcular La diferencia El error Para cada uno De estos valores Para este valor Tenemos el original Y el estimado Podemos calcular El error Ahora si tenemos Un original Ya no es Un original Teórico Es un original Verdadero Podemos calcular El error Y luego Podemos hacer Un histograma De errores Y tenemos Que ver Lo ideal Es que la media De los errores Sea lo más cercana A cero Posible Si no es cercana A cero También está Indicando Un sesgo Global La media De los errores Debe ser Lo más cercana Posible A cero Y la varianza De los errores Debe ser Lo más Pequena Posible Entonces Ese es otro Aspecto Que nosotros Usamos Para Chequear Los resultados De las Cross Validaciones De la Validación Posible